Con Matasa, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, monomando con tecnología reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar, mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel, lo mejor para mi casa está en Matasa. Naim Chávez de Cabañas San José de la Liga Changel Rivera, Naim, platícanos cómo les fue en esta jornada dominical. No, pues ahora ganamos los dos, este, el equipo está muy bueno, últimamente traemos a muy buena gente que, como pues lo reitero, traemos a gente que somos prácticamente pura familia y nuestros compañeros que no nos abandonan, hemos hecho muy buena combinación, ahora ya pues llevamos algunos juegos ganados donde pues vamos repuntando marcador tanto de juegos ganados, de lento, semi, ahora sí a ver si nos toca un trofeíto con Jorjito, este, el pitcher, pues ahorita no ha perdido nada, traemos también a los comroneros, a Noé, a lo que es Brian, Ortiz, que fueron muy buen aliviane, a Demi, Demi también que anda imparable, ahora pues nos sorprendió, y a él ya no quiso manejar, ya me dejó toda la responsabilidad, ahora ya nos sentamos un poco. Están en la segunda. Segunda división, en primer lugar, y pues ahorita sí nos han tocado algunos equipos, aunque sean de abajo, este, como se puede decir, nos han tocado equipos que todos modos se discuten, está más peleadona, o sea, a lo que voy es que todos los equipos ganan con los de arriba y los de abajo y pierden y ganan, este, nos ha tocado perder con los séptimo, octavo lugar y, este, discutirnos ahí un poco. Bueno, rivales a vencer ya cuando se acerque la etapa final. Pues se me hace que son, este, Refrigeración Muñoz, y, ¿quiénes más están ahí? Los paneques, ¿no? Panaderos se defienden también, nomás que de repente bajan, bajan algo y sí, 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 ellos también igual, siempre han traído a la misma gente y todos, más que no les gusta jugar temprano, vamos a tener que obligarlos. Muy bien, Nadina, ¿algo que se me escape que quisieras agregar? No, pues que ojalá y todos los equipos permanezcan en esta liga porque hay unas pocas de modificaciones, esperemos que no se nos eche para atrás la gente, a ver, igual nosotros consiguiendo batecitos y a ver qué show. La pescadería Esquinapa, donde encontrarás variedad, frescura y calidad, te ofrece ceviche de pescado y camarón, filete de pescado y camarón empanizado, marinado con coco y tocino, ensaladas de marlin y surimi, salmón, lovina, mojarra, ostión, atún, riquísimos cocteles de camarón, acompañados de totopos, tostadas y salsas, visítanos en nuestra matriz, Molina del Rey, y en nuestras sucursales, Boulevard, Praderas y Constitución, te ofrecemos venta de mayoreo a los mejores precios del mercado, pescadería Esquinapa, donde encontrarás variedad, frescura y calidad.